¡Dios! A ver... Mira, Miki, qué bien se está. Está increíble. Es que hace fresco. Que se está increíble. Me sobra hasta el abrigo, quiero tener más frío. Ya, ya, yo voy en pantalón corto y es fundamental. Miki, me hace tanta ilusión que cantes en catalán, o sea, ni que fuera yo catalana o algo. A mí también. Es que se me han puesto los pelos de punta, te lo juro, todo el rato. Era como... he sido súper feliz. Yo también lo soy. Y si dices algo, por favor, dilo en catalán, ¿eh? ¿El qué? Amun amun. Sí, claro, no diré, venga, dale. No, no. Chicas, vaya pedazo de... pase de micro hemos hecho, ¿eh? Joder, Natalia, vaya... Coreo. O sea, yo estaba todo el rato diciéndole a la gente, pobre Natalia, tío, pobre Natalia, pobre Natalia. Yo he sufrido tanto. O sea, todo el rato tienes pasos, en plan, no hay ninguna vez que no. Bueno, hay algunos que lo iré a rellenar yo con mis movimientos. Ya. Pero bueno. Pero vas a tener a los bailarines. Ajá. Si no me han salido mis dos cositas que me habían ensayado. Suda. Es que ha dado tan igual. Aunque hubieses cantado sin afinar ni nada. Spoiler, puede pasar. Pues ya está. Bueno, yo tampoco he hecho ningún paso bien. Ninguno. Hombre, es que tu coreo es súper difícil, normal que falles. Joder, puta. El lunes estará todo el rato. Ya, las ventejas. Tíratelos. Lo peor que te puede pasar es que luego hagan una recopilación. Qué loco, tío. Ya, lo que has hecho hoy, María. Qué loco. O sea, yo casi lloraba real. Yo pensaba que estabas llorando, eh. Qué coño. O sea, yo también. Ay, mierda. Ay, mierda. Es mi vídeo en segundo. Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. ¿Dónde hay mierda? Ay, mierda. Ay, mierda. Qué guapo que se vaya repitiendo, no? Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. Escrito que está grabando y abajo porque me está grabando y ponías todo. Ay, mierda. Ay, mierda. ¡Ay, mierda! Ay, mierda. De mi vieira. Quiero un remix de esto. Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. Hay... Ahí mierda. Pero hay mierda o hay mierda? Ay... Voy a hacer cola. Es que me da igual. Amené. Al mené. La botella de agua, Alma. ¡Sí! ¡Pizza! Dime que no hay que...